De acuerdo a los especialistas, el plasma alogénico es una alternativa en el tratamiento de enfermedades e infecciones en las que no existe un medicamento útil para la eliminación del virus causante, una enfermedad como el coronavirus. Consiste en sacarle a una persona que ya se curó de una enfermedad como esta, plasma que es la parte líquida de su sangre, y ponérsela a una persona que tiene una forma activa de la enfermedad. El plasma es la parte líquida de la sangre, sin las células rojas, que son los glóbulos rojos, ni las plaquetas. Entonces en este plasma se quedan todas las proteínas que incluyen a los anticuerpos. Esto es a través de una transfusión de sangre a un paciente con COVID-19 y que se encuentre en terapia intensiva. El donante debe ser un paciente recuperado de COVID-19. Consiste en conectarlo a una máquina que le extrae la parte líquida de la sangre y los demás se lo regresa. En promedio de cada donador obtenemos entre 600 y 800 mililitros de plasma. Se hace primero la donación, se hace aquí, se separan las células del plasma y se guardan unas bolsas con las máquinas de aféresis, que son como unos filtros muy grandes que separan por gravedad y por peso las células del resto de los componentes de la sangre. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario que el donante recuperado haya dado negativo a COVID-19 en dos pruebas realizadas en 48 horas. Para que un paciente con COVID-19 pueda ser candidato a la transfusión del plasma, es necesario ser compatible con el mismo tipo de sangre que el donante. Es decir, si el paciente ya está recibiendo algunos antivirales o antibióticos u otros medicamentos, se le puede agregar esto para procurar una evolución más satisfactoria del caso. El objetivo más importante es la mejoría de las condiciones de salud de los pacientes que se han infectado por este virus y que están teniendo una evolución tórpida de su infección. Este tratamiento es una alternativa en la recuperación de la enfermedad. Con imágenes de Alejandro Orella, Daniela Casco, Azteca Noticias.